qué tal mi gente una vez más aquí su amigo curly barber shop y pues mi gente en esta ocasión le traigo lo que es un vídeo hablando de lo que es la importancia del cuidado que debemos de tener con nuestras máquinas inalámbricas como sabemos hoy por hoy ya la mayoría de las compañías tanto wal andy's baby como jr le están optando por sacar máquinas o productos inalámbricos ya casi casi no están sacando productos con cables no sé si lo han notado y bueno eso es muy bueno para cada uno de nosotros porque son productos pues que nos brinda mayor movilidad y se ven más atractivo pero obviamente estos productos deben de tener un cuidado especial tienen un cuidado algo más delicado que los que las máquinas anteriores que tenían los de cable tanto los clip en los primer y la chamber y pues en este vídeo sencillamente quiero tocar lo que son tres puntos de los cuidados que debemos de tener el primer punto es el es el tema de la limpieza el segundo punto es el cuidado que debemos de tener en las baterías porque si estos son productos inalámbricos por ende poseen una batería recargable y esa batería tienen su cuidado y el tercer punto pero no menos importante es el que debemos de tener de no golpear o dejar caer estas máquinas bueno empezamos con el primer punto mi gente y es el punto de la limpieza es un punto que yo sé que es algo tedioso para nosotros y más cuando tenemos un día de trabajo muy fuerte lo que menos queremos hacer es limpiar la máquina normalmente lo único que nosotros hacemos es echar aceite echar el cooker y limpiarlo fuera excelente limpieza no miente no mi gente yo sé que en un día de trabajo fuerte no es lo más adecuado y lo más ideal sería al empezar un día de trabajo tomarte el tiempo de limpiar tu máquina sacarla las cuchillas limpiarlo de una manera correcta mi gente hay gente que no lo hace por meses y no estoy mintiendo no estoy jugando he conocido he visto barbería donde hay gente que que el cabello ya se ha vuelto como tierra y dicen nada porque la máquina no funciona la manera correcta si la máquina está grabada la cuchilla no puede correr de la forma ideal y mi gente cuando no limpiamos nuestra máquina de forma correcta en un tiempo determinado demoramos mucho en hacerlo el motor de esta máquina inalámbrica que normalmente es un motor rotativo sufre desgaste sufre un desgaste superior al que debería de sufrir porque estas máquinas con el tiempo se van a desgastar eso es normal tanto el motor como batería pero hablando del tema del motor cuando la máquina está atacada de tanto cabello o de poca lubricación sufre desgaste por eso por eso no sé si han tenido máquinas que por más que cambien la batería en la velocidad con la fuerza de la máquina ya no mejora porque ya el mismo motor ha sufrido desgaste así que mi gente es muy importante el tema de la limpieza tanto la chamber el primer como los clíper ahora hoy por hoy están los por ejemplo tengo este primer que nos permite tener lo que es una limpieza más sencilla porque es un primer que tiene la cuchilla detachable abrimos limpiamos y colocamos es muy rápido pero no todas las todas las máquinas los que tienen esta facilidad por ejemplo esta tengo que atornillar ajustar colocar y sé que es un poco tedioso y más cuando a veces estamos muy apurados y todas esas cosas pero es importante que sabemos que saquemos el tiempo aunque sean dos días o tres días mínimo a la semana para limpiar nuestros equipos y más cuando utilizamos estos equipos a diario por mucho tiempo el cabello se introduce el aceite hace que el cabello se vuelva como pastoso y eso daña el motor de nuestra máquina la chamber también es muy delicada todos los días tratemos de limpiar la chamber sacudir la miren el cabello como se atora esto daña lo que es el filo de las cuchillas tenemos que tener mucho cuidado de estar muy pendiente de la limpieza de nuestras máquinas y debe y estas máquinas tienen más cuidado que las máquinas que teníamos con cable y más que estas máquinas poseen lo que son algunas piezas muy delicadas mi gente así que mucho pero mucha atención prestemos al tema de la limpieza de nuestras máquinas inalámbrica porque no son máquinas baratas como sabemos y aunque parezca falso entre más pasa el tiempo van saliendo máquinas más caras así que mi gente el primer punto es el tema de la limpieza presten mucha atención a esto y esfuércense esfuércense por limpiar sus máquinas por favor bien mi gente con el punto segundo de lo que es la batería que poseen las máquinas inalámbricas como mencioné anteriormente poseen una batería recargable esta batería normalmente está acompañada de lo que es la la tecnología guiones de litio no sé si lo han escuchado anteriormente pero es la misma batería o el mismo tipo de tecnología que normalmente poseen lo que son las baterías de los celulares todo lo que han tenido actualmente celulares smartphones saben que con el tiempo estas baterías de una u otra manera sufren lo que es el desgaste y con el tiempo ya la carga dura menos demora más en cargar muchas cosas que en realidad nosotros no podemos evitar estas máquinas están diseñadas que en un tiempo determinado hay que cambiarle sí o sí las baterías yo tengo doy el ejemplo de esta máquina que por cierto voy a hacer un vídeo de este trimmer que muy poco se habla que es el trimmer wall beret que actualmente tiene otro nombre también como esterling mac es un primer excelente para para marcar los cerquillos de los niños y para marcar barbas es lo máximo para hacer line up ser es un primer excelente bueno este trimmer lo único que cuando lo compré se me salió gratis porque lo compré con una promoción pero era un trimmer que estaba exhibido por ende la batería como que la había mucho ya mucho tiempo este primer ya la batería tiene desgaste y yo lo puedo utilizar más o menos como unos 10 minutos y puse descarga y nuevamente tengo que colocarlo en la base para cargar por ende que es que ya tengo la experiencia de lo que es tener una máquina con poca con poca vida en la batería ya con batería que sufre desgaste y no es algo agradable porque no solamente es que se descarga rápido sino que también como sabemos y muchos han experimentado la batería la máquina también puede llegar a perder potencia y pues hablando de esto algo que no podemos evitar es el desgaste pero algo que sí podemos hacer es que ese desgaste ese tiempo de desgaste lo que nosotros los podamos reducir es algo que hacemos de forma errónea es dejar de descargar la máquina por completo lo que son las baterías de litio son máquinas que son baterías que normalmente trabajan por un tema que se llama ciclos son ciclos de carga y lo menos recomendable es que estos equipos se carguen al 100% y se dejen descargar al 0% en todas las ocasiones lo recomendable es que este equipo mínimo mínimo se manejen un tema de de carga en 15% que siempre se mantenga en una carga de 15 a 90% de 15 a 90% pero que no le llega a 0% porque esto hace que el tema de los ciclos tenga un efecto negativo en lo que es la vida de nuestras máquinas así que evidente la consejo que ninguno de estos equipos inalámbricos usted lo dejen descargar al 0% que no se le apague por ejemplo yo tengo la baby list tiene una tecnología de que cuando está por descargarse está está el root luz led empieza a parpadear y yo sé que la tengo que conectar yo nunca le he dejado que se me apague lastimosamente las cuales no tienen esta tecnología pero los que saben saben que cuando ella está a punto de descargarse la 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 potencia de ella baja la potencia desciende y aún no sabe que tiene que conectarla por consejo mi gente apenas usted siente que ya la potencia está bajando conecten la máquina por favor esta máquina que me tiene un porcentaje de batería esta no tienen el porcentaje pero no todas las máquinas avisan esta chévere baby list cuando se está descargando parpadea también la luz y así que la tengo que conectar por ende mi gente este es el consejo que yo le puedo dar a ustedes lo que es el tema del cuidado de la batería porque si también hay cuidado en la batería de la máquina no es sólo conectar descargar conectar desconectar no 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 tenemos que ser inteligente con el cuidado también de la batería de nuestra máquina mi gente y bueno en el tercer punto sencillamente vamos a hablar como le mencioné de el cuidado que debemos de detener de no dejar caer esta máquina de golpearla los que ya han tenido experiencia abriendo estos equipos son equipos que sencillamente adentro tienen un motor rotativo tienen la batería tienen un pequeño circuito de un costado o sea son equipos que son delicados mucho más delicados que lo que lo que las máquinas que teníamos anteriormente de cable que poseían una bobina de hierro no esto no es hierro estos son equipos de piezas muy delicadas y más cuando hablamos de la parte aquí en la cuchilla no solamente que se quiebre la cuchilla sino que se quiebre el pequeño el pequeño muelle o la parte que sostiene la cuchilla que la 9x de plástico o sea son equipos que que si son ligeros genial pero debemos de tener que sea como sea un agarre correcto para no dejarla caer ni golpearlas porque son equipos muy delicados no solamente hablando de la cuchilla he conocido compañeros que se ha quebrado la pieza que mueve la cuchilla que aquí que funciona con el riel que va aquí y la máquina zona súper feo pero son por temas de golpes o humana manipulación a la hora de cambiar la cuchilla o cosas como esa por ejemplo los que ya saben de esta baby list es una chamber algo pesada más o menos casi tiene el peso de esta de esta baby list que pesa y de la de la wall senior casi el mismo peso aunque es una chamber y por el material liso que tenía a mí me da mucho miedo de que se me cayera sinceramente hablando y yo le coloqué este grip que me ayuda a tener un mejor agarre en en esta chamber sé que muchos han visto algunos vídeos en youtube que usan grips en los clíper también si tienen la opción de conseguir estos grip o estos antidealizantes para tener un mejor agarre en su máquina úsenlo comprenlo instálenlo porque estos van a va número uno el cuidado de que no se les deslice por accidente número dos es un mejor agarre por ende vamos a tener mejor o precisión estos grics son full recomendable si no pueden conseguir consigan los mientes en los consejos así que mucho cuidado con golpeado dejar caer sus máquinas inalámbricas las máquinas inalámbricas definitivamente mi gente llegaron sorprendieron atrajeron miradas llamaron la atención y se han quedado y se van a quedar y son el futuro en lo que es la barbería así que muchachos más que todo cuidemos nuestros equipos cuidemos nuestra máquina hagamos su mantenimiento y pues lo único que quiero es que tengan equipos que duren mucho tiempo que estos son los equipos que normalmente producen el dinero que nosotros necesitamos así que mi gente es lo que les quería decir en este vídeo no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo apoyen al canal que cada line me motiva a seguir haciendo vídeos y pues mi gente más que todos bendiciones saludos y gracias por el apoyo se despide de ustedes su amigo curly barbershop